El espectáculo está asegurado esta noche en el Coliseo Bonilla de Miraflores, pues Universitario y San Agustín jugarán la final de la Superliga Movistar de Fútbol 7, partido que comenzará a las 8 y 30 de la noche. Con Andrés Balán González y el Puma Carranza como principales atracciones, los Cremas se enfrentarán al equipo Revelación del Campeonato, el San Agustín de Alex Magallanes y compañía. Los Cremas tienen como refuerzos a Mauro El Toro Cantoro, goleador del campeonato con 13 anotaciones hasta aquí, y a Jorge Amado Núñez, quien se sumó a la plantilla para esta última parte del campeonato. Del lado de los Canarios cabe resaltar el buen trabajo que viene haciendo Alex Magallanes, bien secundado por Brad Sojil, Sandro Gamarra, El Chino Ibarra y Ricardo Kimper. La jornada final comienza a las 7 de la noche con el partido por el tercer lugar entre Alianza Lima y la Academia, y previamente habrá un partido de exhibición de fútbol femenino. Así que a llegar temprano al Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores. ¡Gracias!